Iniciaremos la aplicación de nuestro impregnante a través de trapo. Sumergiremos el trapo en nuestro recubrimiento y procederemos a aplicar en la superficie. Observamos que no tenemos exceso de recubrimiento porque esta penetra en toda la porosidad de la madera. En los casos donde encontremos madera altamente dura con poro muy cerrado, podremos aplicar la primera mano diluyendo nuestro producto al 25% en partes por volumen. Ahora procederemos a aplicar nuestro impregnante a brocha. Como bien saben, cuando aplicamos a brocha tenemos más carga de pintura. Esa misma carga de pintura se la transferimos al sustrato. Por tanto, tenemos una mayor intensidad de color cuando aplicamos a brocha versus a trapo, como estamos observando. Ya concluimos la primera mano o la primera capa de pintura aplicando a trapo. Ahora tendremos que esperar y respetar los tiempos de secado para darle una segunda mano. Recordar que debemos sumergir todo el trapo garantizando que el quede completamente embebido del recubrimiento. La aplicación entre capas siempre debe ser en el sentido de la fibra de la madera porque debemos garantizar que la intensidad de color original del sustrato se conserve. Ahora procederemos a hacer la aplicación a brocha en cualquiera de los casos, aplicación a brocha o a trapo, debemos garantizar que la superficie que voy a recubrir tenga completamente la extensión o la facilidad para desplazarme para garantizar que yo pueda hacer la aplicación de manera continua y no con baches. Cuando yo hago una aplicación de manera interrumpida, corremos en riesgos de generar inconformidad en el acabado por cambios de tonalidad. Finalizamos la segunda mano o capa de pintura. Tendremos que respetar los tiempos de secado mínimo de tres horas. Procederemos a dar la última mano. Aplicación a trapo. En esta aplicación observamos que todavía no hay exceso de material. Quiere decir que la madera está absorbiendo en toda su capilaridad material. Esto es bueno e importante porque nuestro objetivo es protegerla más no cambiarla. Ahora iniciaremos la aplicación a brocha. La aplicación a brocha debemos de hacerla en cada una de las capas en el sentido de la veta de la manera. Cuando lo hacemos cruzado, incurrimos en riesgos de cambios de tonalidad no originales de la madera. Nuestro objetivo es garantizar el desempeño de mi madera sin cambiar sus características originales y sin formar película de recubrimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!